Hola a todos y a todas y bienvenidos a mi canal donde estamos analizando el mercado de las criptomonedas mediante análisis técnico. Antes de empezar comentar que estos vídeos tienen también fines informativos y no son una asesoría de inversión. Oferto una recomendación para adquirir o participar en este tipo de transacciones financieras. Y muy importante es solo invertir el dinero que no les haga falta, que en caso de perderlo no suponga un problema. Bueno, hoy es 21 de junio, estamos aquí con análisis diario de Bitcoin y bueno, seguimos igual que ayer la verdad. Y seguimos viendo un mix de noticias positivas y negativas, aunque realmente más negativas que positivas. Digamos, más importantes que las propias noticias positivas, ¿no? O por ejemplo, el informe del BPI, que es el Banco de Pagos Internacionales, que bueno, que dice que las criptomonedas son poco fiables, aparte del hackeo que hubo en Bitam. Y bueno, una serie de noticias que obviamente no ayudan mucho a la confianza de los compradores o de los inversionistas en este mercado. Y a pesar de que, por ejemplo, digan que Bitam es un mercado menor, que yo personalmente no creo, es un mercado, es el sexto mercado más importante dentro del mercado de las criptomonedas, con un volumen de 300, casi 350 millones de dólares de volumen. Que la verdad que si 350 millones es poco, o es un mercado para no tener en cuenta, pues entonces no sé qué tipo de mercado o qué tipo de exchange tiene que ser para ser tenido en cuenta. Además es uno de los mercados más importantes en Asia. Pero bueno, como ya he dicho, seguimos igual. Mirar, seguimos aquí, estos son velas de un día, semano gráfico de un día. Pues mirar esta vela de aquí, nada, poco movimiento, poco volumen. Mirar esta otra, esto es una vela doji. Vela de indecisión, poco movimiento, poco volumen. Y mirar hoy, estas dos son velas, se les llaman velas peonzas, y esta es una vela doji. Y por lo general, y bueno, por lo general no. Lo que reflejan estas velas es indecisión. Sencillamente el mercado no sabe si irse para arriba o venirse para abajo. Y bueno, seguimos dentro de este canal alcista que yo tengo marcado. Y seguimos ahí. Lo importante es que Bitcoin sigue respetando la zona de los 6.700. Hoy ha estado todo el día sobre los 6.700. No ha bajado de esa zona. Y bueno, siempre y cuando se mantenga sobre esa zona, pues el precio puede continuar subiendo. Sin embargo, pues estamos muy cerca a esta línea de tendencia bajista. Y pues lo más probable es que llegue hasta esta zona, a testear esta zona para caer. Bueno, ayer lo comenté, mi impresión es más que el mercado caiga que suba. Y aquellos que estén fuera de mercado, yo creo que sigue siendo la mejor decisión de momento. Mirar, es que no, el volumen está por debajo de la media. El ERC, mirar, plano totalmente, plano. No muestra indicaciones de que realmente el precio quiere subir o quiere bajar. Ahora mismo está aquí en una zona tierra de nadie, plano. Y bueno, seguimos en una clara tendencia bajista. Y hasta que no veamos indicios de lo que el precio quiera hacer, tanto sea como tirar para abajo o tirar para arriba, pues de momento estamos en un mercado de indecisión. Viendolo en cuatro horas, pues igual. Mirar el RCI, plano totalmente. Ahora mismo, pues miró, mirar, estuvo, ha estado testeando esta zona del 38% de Fibonacci. Desde esta zona de aquí, que es la zona esta, desde que cayó por última vez. Si lo tiramos desde esta zona de aquí, de este punto alto, pues ni siquiera hemos llegado al 23% de Fibonacci. Y obviamente, pues para ver indicios de que el precio quiere realmente subir, pues tendría que, tendría por lo menos llegar a esta zona y romperla con fuerza. Entonces, bueno, pues pocas, pocas buenas noticias, la verdad. Ahora mismo mirar estas pelitas pequeñitas, mirar el volumen, poco volumen. Y seguimos dentro de este canal. Veremos, yo creo que a corto plazo veremos el precio. Venir a tocar esta parte inferior del canal alcista. Y veremos qué hace cuando lleguemos a esta zona. Si al final decide romperla y perder los 6.700, pues bueno, podría, muy fácilmente, podríamos ver que viniera a testear la zona de los 6.500. Y bueno, viviéndola en una hora. En una hora, digamos, lo positivo, pero bueno, una hora obviamente no es igual de fiable a un gráfico de un día o de cuatro horas. Incluso en una hora sí que vemos movimiento sobre todo bajista. Lo único, digamos, positivo o lo poco positivo que hay en esos momentos es que en una hora el precio se ha estado sosteniendo sobre las dos medias móviles. Está la media móvil de 200 y mirar, la ha estado testeando y está ahí, no la ha roto. Pero si vemos que el precio cae, por lo menos para ir a testear esta zona inferior del canal alcista, pues romperá estas dos medias. Y si le da por romper esta línea de tendencia alcista, pues muy seguro, muy seguro veremos el precio llegar a los 6.500. Y en Bitcoin Cash, pues mirar cómo lo he venido comentando estos días, como lo comenté ayer, mirar cómo ha venido a testear esta zona superior de todo este canal bajista que yo tengo marcado. Pues ya desde hace, desde que prácticamente lo estoy siguiendo. ¿Vale? Y viéndolo en una hora, pues se ve perfectamente cómo lo ha testeado esa parte superior para caer. Comenté que aquellos que estén haciendo trading, pues al llegar, el precio al llegar a esta zona de aquí, pues sería una buena zona para ponerse corto y mirar cómo ha sido así. Ahí ha habido una buena, un buen movimiento. Y ahora mismo, incluso ya estamos por debajo de los 870 dólares, que es la zona que Bitcoin Cash tiene que mantener para no, para que el precio se sostenga, pensando en que realmente el precio quiera continuar subiendo. Pero bueno, ya la estamos perdiendo esa zona, la zona de los 870. Y en caso de seguir bajando, y nuestro próximo objetivo a la baja sería esta zona de por aquí, que son más o menos la zona de los 850. En caso de seguir bajando, llegará a los 850. Y si no sostiene la zona de los 850, pues por lo menos vendrá a testear esta zona o esta línea de tendencia alcista. Entonces, bueno, esta es la situación en estos momentos. El RSI en una hora, incluso está bajando, está cerca de llegar a esta zona de sobreventa, y lo más probable es que llegue a ella. Si llega a ella, pues estamos hablando de que muy probablemente, pues el precio llegue a a esta zona, a esta zona de aquí, en el corto plazo, que son los, se corresponde con los 850 dólares, que es esta zona de soporte que tenemos por aquí. Si queremos realmente pensar que el precio, su idea es seguir subiendo, tendría que llegar a esta zona, testearla y dar un rebote. Sin embargo, puede llegar a rebotar a los 870 para continuar su andadura bajista. Para pensar que el precio quiere subir, pues tendría que, si sigue bajando, llegar aquí, rebotar, volver a reventar la zona de los 870 y ya de una vez reventar esta parte superior de este canal alcista y además hacerlo con fuerza. Sin embargo, vuelvo y lo comento, yo creo que tiene más ganas mirar ahora mismo cómo está, cómo está bajando. Mirar, para aprender un poco sobre patrones y movimientos y figuras que dejan los mercados, pues mirar, aquí incluso podemos decir que está montando una especie de M y por lo general cuando este, digamos, este es el punto medio de la M voy a borrar esto un momento y voy a pintar esta flecha por aquí. Este sería el punto medio de la M. por lo general cuando monta este tipo de figuras y viene a romper si lo rompe hacia abajo por lo general lo rompe con fuerza y es una clara idea de que el precio quiere seguir bajando. Por lo general estos movimientos llegan aquí y puede que haga un pequeño rebote para volver a girarse o llegar y romperlo con fuerza a lo mejor venirse a apoyar sobre esta línea hacer un retroceso sobre esta misma área para seguir su andadura bajista. La tendré así marcada y veremos que hace cuando el precio llegue a esta zona. Si es que llega pero viendo lo que estoy viendo lo más probable es que sea así. Y bueno para resumir la verdad que poco cambio entre estos días atrás el precio sigue muy muy parado sin volumen sin grandes movimientos con velas de indecisión y bueno y esto empieza a recordarnos sobre todo esta zona de por aquí mirar además que estos movimientos de aquí pues son muy parecidos las velas sobre todo mirar a lo que estamos viendo ahora y el precio estuvo subiendo vino a testear esta zona de esta línea de tendencia bajista para hacer la caída y bueno estamos ahora aquí mismo ayer lo comenté para concluir aquellos que entraron por aquí yo cerraría yo vendería me ganaría este porcentaje que hay aquí que eran aproximadamente unos 10% para que en caso de que si el precio vuelve a caer pues volverlo a coger en un punto bajo aquellos que están fuera de mercado seguir fuera de él es lo más inteligente ahora mismo y los que bueno hayan entrado en zonas más altas pues realmente quieren seguir haciendo hold pues bueno yo personalmente creo que va a caer pero va a ser la última la última caída antes de empezar a subir otra vez y realmente yo no creo que que caiga personalmente creo que lo máximo lo máximo que podría caer sería sobre la zona 78% estamos hablando de los 5700 si es que no cae hasta esta zona de por aquí para ya girarse de una vez por todas bueno pues muchas gracias por todo gracias a los nuevos suscriptores gracias por comentar y bueno si les ha gustado el vídeo por favor dale a me gusta y si no es mucho pedir por favor compartirlos muchas gracias hasta luego